Para comenzar con los clásicos de Queen, Love of My Life. Es una balada del piano del grupo inglés Queen, escrita entre 1974 y 1975 por su vocalista Freddie Mercury. Fue escrita como una canción favorita en los conciertos de Mercury y dejaba de cantar frecuentemente para que la audiencia la cantara mientras tiraba rosas desde el escenario, cuya letra nos dice Amor de mi vida, tú me hieres, has roto mi corazón y ahora me dejas. Amor de mi vida, ¿no lo puedes ver? Tráelo, tráelo, no te lo lleves de mí porque tú no sabes lo que significa para mí. Amor de mi vida, tú me has roto mi corazón Amor de mi vida, tú me has roto mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!